Levítico capítulo 11, versículo 1, dice Habló Jehová, Moisés y Aarón diciéndoles Hablad a los hijos de Israel y decidles Estos son los animales que comeréis Y entonces lo que Dios hace aquí es que les da un menú a su pueblo Y si has estado siguiendo el estudio de Levítico es Dios diciéndole a su pueblo cómo tienen que adorarle Y se mete en cuanto a los sacrificios, derramamiento de sangre Cómo tienen que estar vestidos los sacerdotes En Éxodo vimos cómo tienen que estar acomodadas las cosas en el templo Cómo es la consagración, quiénes tienen que estar, qué es lo que sucede Cómo cuando consagran a los sacerdotes les tienen que poner sangre En el oído, lo que escuchan es consagrado Pero también para que puedan escuchar la voz de Dios En el dedo pulgar de la mano, lo que tocan Dios le importa lo que escuchamos Dios le importa dónde ponemos nuestras manos Y en el dedo del pie, dónde caminaban, dónde andaban Y eso es muy importante para Dios Y Dios aquí se mete hasta en lo que come su pueblo Y tienes que saber que Dios le interesa todo en tu vida Tenemos un dicho en México Me voy a meter hasta la cocina Es mucha, o sea, cuando alguien dice Yo tengo tanta amistad con Talí y hasta me puedo meter en su cocina Ya cuando puedes decir, se puede meter a la cocina Y es este amigo que invitas y que tiene sed Y no te pide un vaso de agua sino va y se lo sirve Y hasta tiene tanta confianza Que si lo quiere con limón y no hay agua de limón Él va y se exprime su limón Tira la cáscara, deja ahí el cuchillo todo sucio Ni lo lava y ya sabe dónde está el azúcar Y Dios es así con su pueblo Dios no solamente quería que en el lugar de adoración Estuvieran pensando en Dios Sino hasta en lo muy sencillo que hacemos tres veces al día Algunas mujeres con su dieta cinco veces al día Mi esposa por eso está tan flaquita Porque dice, no, pues yo como cinco veces al día Y entonces come poco Pero muchas veces entonces no le da tanta hambre Y no sé si tú seas como yo Yo a veces no desayuno Y cuando entonces llega la hora de la comida Pues me aperro de comida Y entonces ya por eso engordas y todo Pero Dios se mete en esos detalles en su pueblo Y habla mucho de esta parte de intimidad Y les va a dar este menú Y le dice, estos son los animales que comeréis De entre todos los animales que hay sobre la tierra Entonces hay, y sabes Imagina cuánta comida has probado durante tu vida Hay gente allá por Cuernavaca Tenemos la ciudad de Iguala Y en Iguala se come iguana O sea, iguana Conejo Liebre Serpiente ¿Has comido serpiente? Yo he probado serpiente Un día fui a China con mi papá Y comimos alacrán Asqueroso Asqueroso Grillos Buenísimo Con ajo Chile, limón Y si les ponen cacahuates, mejor Y ahí estás Pero, o sea, todo Ahora del mar Animales del mar Atún ¿Te gusta el atún? Y en lata es bueno Pero qué tal un sashimi de atún Y así con soya Limón Un poco de sal Sierra Un dip de sierra Sierra ahumada Cazón En Navidad Bacalao Pavo Y entonces Y ya se te hace agua la boca Y dices Ya tal y párale Después de estudiar esto Yo dije O sea, después del estudio Vamos a comer unos tacos Pero Dios se mete Con su pueblo Hasta la cocina En todos los aspectos De la vida del pueblo Y yo tengo un amigo Que es judío Y es Se llama kosher Es un sistema De alimentación Que ellos usan Y no solamente Es lo que comen Sino cómo lo cocinan Cómo matan al animal Y no solamente Cómo matan al animal Sino cómo prenden el fuego Los días que cocinan Tienen un distintivo Que es kosher Lo puedes ver en el súper Si vas a un súper Nice Chedraui O selecto O superama Ahí vas kosher Y ya con ese sello Ya te cobraron 20% más de lo que vale Aunque no seas judío Ahí estás pagando Tu kosher Tu comida kosher Muy nice Pero hace Mi primer viaje a China Fue hace 16 años Voy cada año Ahora voy dos veces al año Pero hace 16 años Fui con este judío amigo Que todavía no era Muy religioso judío Y ahí fue la primera vez Que comí serpiente Y él sí dijo Ahí yo paso O sea, simplemente Le dio asco La primera vez Que me metí serpiente En la boca Todos me decían Sabe a pollo Y sí sabía a pollo Pero yo en mi mente Sabía que era serpiente Y eso O sea, en la mente Me dio asco O sea, tenía ganas De vomitar Nada más por pensar Que era una serpiente Y que se podía haber estado Moviendo cinco minutos Antes de eso Y después del segundo bocado Ya, y ya la dejé Y ya no comí serpiente Pero decidí después De ese viaje a China Ya no comer nada raro Entonces ya Bueno, he comido Tortuga En China He comido Agua mala Jellyfish O cómo se llama Sí, no, agua mala Medusa Eso ¿Cómo te imaginas Que sabe en la medusa? Y así Me la pusieron en un plato Y con no hacerles el feo A los chinos Entonces pues agarré Y me partí un pedazo Y dije pues me baja O sea, como va Lo peor que puede pasar Es me la trago Y ya como gelatina Pero yo pensé Que era como gelatina Pero no Cuando lo muerdes Este sonido Asqueroso Y fíjate Cuántos O sea, cuántas cosas Dios En su creación Hace Que podemos disfrutar Y podemos comer Y lo que hace Con su pueblo En específico Cuando leemos esto Hay diferentes maneras De interpretar Levítico capítulo 11 Uno es Que Dios Arbitrariamente dijo Esto sí Esto no O sea, simplemente Como si Dios Fuera un chef Y dijo Yo esto voy a poner En el menú Para mi pueblo Y esto es lo que Quiero que coman Y está bien Dios Dios creó todo Dios nos hizo Era su pueblo Y Dios puede decir Lo que quiera Y puede hacerlo Arbitrariamente Y ni modo Pelearte con él Decir ¿Por qué esto? No Dios La otra manera Es que Dios Escogió ciertos alimentos Porque había ciertos alimentos Que en la cultura pagana De su pueblo Cuando iban a entrar A Cana Estos alimentos Se servían Para adorar Dioses Paganos ¿Ok? Entonces esa es La segunda interpretación La otra es por higiene Que Dios no quería Por ejemplo Que comieran ciertos animales Porque Dios no quería Que se enfermara A su pueblo Y o sea Todas estas Yo creo que está bien La otra es simbólico Esta parte de simbólico Es que Por ejemplo Dice que Pueden comer a animales Que rumian O sea que ¿Sabes cómo es rumiar? Cuando estás comiendo Así Es rumiar Y es porque entonces Su pueblo tenía que estar Rumiando La palabra de Dios Y yo digo Eso ya es extender el texto O sea Es espiritualizar algo Y ver algo Que no Que realmente no está ahí Pero hay Estas cuatro básicas Maneras de interpretar eso Y yo creo que Ninguna de estas está bien Yo creo que Al final Era porque Dios quería Dictar las cosas Que podía su pueblo comer Porque era su pueblo Y Él era su Dios Y Él podía decidirlo Y quería un pueblo diferente Quería un pueblo Que cuando Estuviera en la tierra De Canán Su vecino Que adoraba A dioses Le dijera Oye te invito a comer Nunca te ha pasado eso De alguien que no Te conoce mucho A mí me pasa con mi esposa Que me dice Talía te invito a comer A mi casa Y saben que yo como todo O sea todo Pero saben que mi esposa No come todo Y siempre Esta pregunta de cortesía Hay algo que Le podamos hacer especial A tu esposa Que no come de todo ¿No? Luego te digo Que no come Para que cuando me invites Le hagas algo especial Y yo creo que Mucha parte también Era que pudieran decir eso Sabes que No como de todo Y que La gente de su pueblo Podría decir No como esto Esto Y la gente Sus vecinos paganos Dijeron Y por qué no Y entonces Es una manera de explicar Bueno porque Dios nos sacó de Egipto Y él No solamente nos dictó Cómo adorarle Y cómo conocerle Sino nos dictó Cuál es nuestro menú Y simplemente Es empezar a compartir Eso Dios Yo lo que veo en la Biblia Es que Dios Es completamente Misional Y que Dios Hizo todo Para su pueblo Y para después Para nosotros Cristianos del Nuevo Testamento Para que podamos Compartir Y ganar almas Para el Señor Una de las cosas Que vamos a ver Y que vimos La semana pasada Es esta parte De que Los ministros Los sacerdotes No podían tomar Mientras estaban ministrando Y Al principio En mi caminar cristiano Yo decidí no tomar Nada Ni una gota de alcohol Por testimonio Por no hacer O sea Yo en mi vida Y con la gente Que me relacioné Durante toda mi vida Vi que el alcohol En vez de ser algo Bueno Dañaba O sea Había gente que O sea Tuve amigos Que chocaron Y se mataron En un coche Tuve conocidos Que cayeron En el alcohol Y que Su vida La destruyeron Que destruyeron Su familia O sea Veo que Es algo Que Satanás Usa para destruir Y para Adulterar Tu pensamiento Y al principio Cuando iba a comer Con gente De mi trabajo Y ya sabes Típico Que cuando estás Comiendo El mesero llega Y al que creen Que va a pagar la cuenta Es el primero Que le preguntan ¿Qué quiere tomar? Y Siempre empezaba Estaban mis clientes No pues yo Dame esto Una cerveza Un whisky No sé qué Y cuando yo llegaba No pues un agua mineral Y con limón Y me daba un poco De pena al principio En mi caminar con Cristo Decir no pues no tomo Porque socialmente Está mal visto Que si todos toman Una mesa Tú no tomes Pero al final Y ahora Me doy cuenta Que es un Es un gran punto Para poder compartir De Jesús Y de mi fe Y decir por qué no Y empezar a hablar Ahora lo que hago Tengo técnicas Tengo tácticas Te voy a platicar una Para que si lo quieres aplicar Lo apliques Siempre que voy A una comida de negocios Y viene el mesero Y pide la cuenta Yo me adelanto Y yo quiero ser el primero Porque algo pasa En una mesa De cuando hay cuatro O seis hombres O con mujeres O familias Que siempre todos Están viendo El primero que va a pedir Y de ahí entonces Ya todos Ah no pues yo también Ya también Ya todos así Pero ya mis clientes Me conocen Y siempre digo No pues dame por favor Un agua mineral con limón Así Y entonces el que Siempre llevo a Rodrigo Que trabaja conmigo Y ya sabe Pide agua mineral con limón Y entonces ya Como que de pronto Todos empiezan a hacer eso Y una cosa El cristiano No se tiene que cohibir Y tiene Tiene que influenciar Hasta en una comida En una mesa Y si te preguntan Oye ¿Por qué siempre así? Pues ahí está una Tienes una manera De poder compartir Y decir Porque ahí no te agüites Y que no te doblen Y si tal Y nunca se te antoja Una cerveza Bueno Luego te digo La verdad no Y entonces Versículo 2 Hablar a los hijos De Israel Y decirles Estos son los animales Que comeréis De entre todos Los animales Todos los animales Todos los animales Que hay sobre la tierra Acuérdate que Adán y Eva Cuando están en el huerto De Adén Les dice Pueden comer de todo De todos los árboles De todo Todos los vegetales Todos los árboles Y Dios dice Menos de uno De este Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Pueden comer del árbol De la vida De la vida eterna Y podían ir Y tener vida eterna Pero de este no Pero pueden comer de todo Y algo pasa En la mente del hombre Que de pronto Lo que está prohibido Eso quiere O sea Es como nuestra naturaleza Pecaminosa El árbol Que ellos no podían tomar El fruto No es que estuviera envenenado Ahora la Biblia No dice Que es manzana O sea Eso es un invento Del hombre La vida O sea Pudo haber sido Una guayaba O una O sea Cualquier otra fruta Pero el problema No era el fruto El problema Era decidir Ir en contra de Dios Y yo veo mucho Que aquí Cuando lees Y dice O sea Pueden comer de todo Y pueden comer esto Y esto Y esto Y me metía A una página De judíos Y dice Ok Los peces Que puede comer Y que son kosher Son estos Y tienes así Una lista De muchos peces Que pueden comer Y los peces Que no se pueden comer Son estos Y es una lista pequeña Y lo que me doy cuenta Al ver esto Y ver toda la Toda la historia De redención Y toda la Biblia Es No se trataba De realmente De que peces Y que peces no Sino Sino de todo el tiempo Estar considerando A Dios en tu vida Y eso es lo que Dios Nos ha mandado a hacer Proverbios 3, 5 y 6 Fíjate de Jehová Con todo tu corazón No te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos En todo lo que hagas Eso es ser cristiano Ser cristiano Nada más miércoles Soy cristiano Miércoles De 8 a 9, 30 Y los sábados 11 y 1 Y a veces no voy Y entonces ni soy Si no es de Considerar a Dios En todo lo que haces En tu trabajo Y hasta Fíjate Hasta en tu alimentación No tenemos estas restricciones Nosotros Y vamos a ir allá En el Nuevo Testamento Jesús Considera ya Todos los alimentos limpios En Hechos capítulo 10 Sale un menú Volando Y una voz que dice Todo es limpio Pedro mata y come Y Pedro dice Como si durante toda mi vida No he comido cosas Inmundas Y Dios le tiene que decir Tres veces Pedro come O sea ya no seas necio Pedro come Y mira Vamos a leer Versículo 3 De entre los animales Todo el que tiene Pezuña Hendida Y que Rumia Este comeréis Entonces tenían Tenían que fijarse Con atención No tanto de la dieta Era obediencia Era considerada a Dios Entonces te imaginas Ahí A ver este Al principio era A ver este tiene pezuña O no Y este A ver Póntelo a ver un ratito A ver si está rumiando O sea tenían que simplemente Considerar a Dios Y aprender Que animal era Cada cual Ahora esto no viene De Levítico 11 Viene desde Génesis Desde el diluvio ¿Te acuerdas Cuantos animales Dios le dijo a Noé Que tenía que meter al arca? Dos de cada uno O sea macho y hembra Dos de cada uno Pero dijo Que de los animales limpios Siete de Siete parejas De cada uno Entonces eso viene Desde Génesis Dios ya Desde Génesis Había apartado Cuáles eran los animales Pero lo vemos Asentado en la Biblia Y Moisés lo escribe Ya hasta Levítico Capítulo 11 Dios no se lo saca De la manga Dios ya lo tenía Todo contemplado Y entonces Versículo 4 Pero de los que rumian O que tienen pezuña No comeréis estos El camello Y yo digo Ay que bueno Que asco Camello ¿Te imaginas? El otro día fuimos A Orizaba Y hay un zoológico Muy bonito Y hay un camello Y los ha solido Huelen horrible O sea horrible Ahora comer No se antoja Los camellos Para el pueblo de Dios No era comida Era Era Como nuestro automóvil O sea en ese Iban de un lado al otro Entonces no era para comer No se antoja Pero en otra cultura Que no era la hebrea Los camellos Los ricos Y los de la alta sociedad Se comían camellos Y Dios está diciendo Ustedes tienen que ser Diferente Ustedes tienen que ser Un pueblo diferente Tienen que ser Un pueblo sencillo No comer en esto Los camellos Porque rumia Pero no tiene pezuña Endida No sabías verdad Que no tienen pezuña Endida Lo tendrá Lo tendráis por inmundo También el conejo Híjoles Ese si es bueno Pero ellos no podían Comer conejo Porque rumia Pero no tiene pezuña Lo tendréis por inmundo Así mismo la liebre Porque rumia Pero no tiene pezuña La tendréis por inmunda También el cerdo Y yo digo No inventes No tacos al pastor O sea tacos al pastor De soya Ok Eso es lo peor Tacos al pastor De soya Que asco Que bueno que no somos Judíos ¿Ves? Ahora ¿Por qué Dios Dijo no al cerdo? Bueno Hay muchos Comentarios Bueno porque Cisticercos Y contaminado Y es un animal Sucio Pero también La cultura pagana Los usaban Para sacrificar A los dioses El cerdo Pero también el cerdo Porque tiene pezuñas Y es de pezuñas Endidas Pero no rumia No sabías eso ¿Verdad? Lo tendréis por inmundo De la carne de ellos No comeréis Y no tocaréis Entonces no nada más era comer Era tocar Y Dios se mete con todo O sea no vas a comerlos No vas a tocarlos No tocaréis su cuerpo muerto Lo tendréis por inmundo Pero entonces fíjate Si podías comer Entonces animales Que tienen pezuña Y que rumian Entonces si podían comer Bueyes Y ovejas O sea si tacos de barbacoa O sea no estaba tan mal Su dieta Si podían comer tacos de barbacoa Versículo 9 Esto comeréis De todos los animales Que viven en las aguas Todos vamos al mar Y a los lagos Todos los que tienen aletas Y escamas En las aguas del mar Y en los ríos Estos comeréis Entonces dos requisitos Aletas y escamas Pero todos los que no tienen aletas Ni escamas Un pez que no tiene escamas Es el tiburón Por ejemplo El cazón No podían Empanadas de cazón No Ni modo Anguila No podían pedir sushi No podían pedir sushi Con anguila Entonces Dios dice No Ahora ¿Por qué? Igual Algunos comentaristas dicen Bueno Las escamas En los peces Los protegen De bacterias Y entonces normalmente Los peces Que no tienen Que no tienen escamas Van Por abajo del agua Y si vas al acuario Los tiburones Que no tienen escamas Siempre están tocando Lo de abajo El fondo del mar Y entonces al no tener escamas Se pueden contaminar Esas bacterias Y Dios estaba protegiendo A su pueblo de bacterias Puede ser Eso sería higiénico Pero Dios dice No Sin escamas En el mar Y en los ríos Pero otra vez La lista es enorme De los que tienen escamas La lista es muy pequeña De los que no tienen escamas Con este amigo He ido a restaurantes Y entonces le dice ¿Cuál es la pesca del día? Y entonces Le dicen ¿Cuál es la pesca del día? No, pues Robalo Huachinango Y ahí Él saca su celular Y busca en Google ¿Tiene escamas? Él ¿Parvo? Y ahí está buscando Y yo digo Ya conviértete hombre Si es cristiano Ya no Te quitas la complicación Ni escamas en el mar Y en los ríos Así de todo lo que se mueve Como de toda cosa viviente Que está en las aguas Los tendréis en abominación Entonces no podían Mariscos Pulpo Ya valieron Nunca van a probar Un pulpo encebollado Delicioso Langostinos No inventes Camarones Un buen ceviche de camarón Un cóctel Un No pueden camarones Ni langostinos Ni almojo de ajo Ni nada Hoy en Israel Hay una empresa Que está modificando Genéticamente Los camarones Para que tengan escamas Y los puedan comer Y yo digo A ver A ver O sea Están queriendo Obedecer a Dios Pero quieren modificar Lo que Dios hizo Y a veces la gente Dices Que onda con estos Versículo 11 O serán pues Abominación De su carne No comeréis Y abominaréis Sus cuerpos muertos Todo lo que no tuviera Aletas y escamas En las aguas Lo tendréis en abominación Y de las aves Ahora vamos a las aves Ahí está el pollo Y estas tendréis en abominación No se comerán Serán abominación El águila El quebrantahuesos El azor Estos son Son aves de caza Y normalmente Las vas a ver cazar Matar a su presa Y comerse su presa Muerta Y entonces Algunos comentaristas Dicen que por eso Si tú comías eso Habían tocado algo muerto Entonces Te contaminaba Era inmundo Catorce El gallinazo Ese nunca lo he comido ¿Cómo será? El milano Según su especie Todo cuervo A mí no se me antoja Un cuervo Según su especie El avestruz Un día comí carne De avestruz Es dura La venden así Como en círculo No te la recomiendo La lechuza La gaviota Y no la de Ya sabes quién El gavilán Entonces Gavilán no Pero paloma sí Según su especie El búho El sormujo El ibis El ibis es como Un tipo pelícano El calamón El pelícano El buitre O sea ¿Quién va a querer comer Buitre? Diecinueve La cigüeña Ya ves No nada más trae bebés Nada más O sea Tampoco te la puedes comer La garza Según su especie La bubilla La bubilla Es un Es Me metí a Google A ver fotos De todo esto Porque dije O sea ¿Qué onda con todos estos? Si existirán Y dices Sí Todos existen Es un ave muy fashion Con un fleco así Con un pelo así Muy padre Sus colores Negro Como con claro Y el murciélago Todos esos no los puedes comer Y yo digo Pues ¿Para qué quieres comer eso? Versículo 20 Todo insecto Entonces vamos a los insectos Todo insecto alado Eso quiere decir Con alas Que anduviera sobre cuatro patas Y mucha gente dice Ahí está La Biblia dice que hay insectos De cuatro patas La Biblia está mal No hay insectos De cuatro patas Y entonces los ateos dicen No Entonces la Biblia No es inspirada por Dios Y no sé qué Y yo digo Nada más tienes que seguir leyendo Para ver O sea Dios En mucho detalle Dice Todo insecto alado Que anduviera sobre cuatro patas Tendrá esa abominación Pero Estos comeréis De todo insecto alado Que anda Sobre cuatro patas Que tuviera Piernas Además de sus patas Entonces Aparte de De patas Piernas O sea Mucho detalle Además de sus patas Para saltar con ellas Sobre la tierra Entonces Aquellos animales Que tuvieran Cuatro patas Bueno Cuatro piernas Adelante Y dos patas Atrás para saltar De eso sí puedes comer Entonces La Biblia hace distinción Entre patas y piernas Y yo veo un grillo Y digo Pues a mí me da igual Patas o piernas Pero Dios Dios se fija En los detalles Versículo 22 Estos comeréis De ellos La langosta Según su especie No langosta de mar Langosta de ave Este es Lo que Juan el Bautista Comía Y le echaba miel O sea Dice Comía langosta Y miel Entonces Nosotros A los A los grillos A los chapulines Les echamos ajo Y Juan el Bautista Le echaba un aderezo De miel Y se lo comía Y ahí lo tienes Comiendo eso Pero A Jesús Le criticaban Y dice O sea Los fariseos decían Y se quejaban De Juan el Bautista Porque No comía Ni bebía Nada más Era pura Langosta Y miel Y de Jesús Decía que era Un comilón Y bebedor Entonces De pronto A los religiosos Nada O sea Nada les gusta Nada les calienta El problema No es No es el mensaje El problema No es el mensajero El problema A veces es el mensaje Y entonces Tienes Las langostas Este insecto Que ellos Si podían Que si podían Comer Según su especie El langostín Según su especie El argol Según su especie Y el agap Según su especie Yo me metí A ver fotos De todos estos Se ven iguales Pero Dios Sabe Las especies Él creó todo El mundo animal Versículo 23 Todo insecto Al lado que tenga Cuatro patas Tendréis en abominación Y por estas cosas Seréis inmundos Cualquiera que tocare Sus cuerpos muertos Será inmundo Hasta la noche Entonces Si por alguna razón Tú tocabas A uno de estos Insectos Que son impuros O abominación Tú quedabas Inmundo Y ritualmente No podías Entrar Al templo Y lo único Que tenías que hacer Es esperar Hasta la noche Y al día siguiente Ya Simplemente Era como Un requisito A cumplir Pero te das Pero te das cuenta Lo que hace esto Es que Toda la vida Fuera en ellos Centrada en la ley O sea Que todo girara Y que estuvieran Pensando Esto está bien Esto está mal Esto está bien Teniendo discernimiento Conociendo Pasando estas normas A la siguiente generación Eso es lo que Dios quería Lo que tocaban Lo que comían Más adelante Vamos a ver Los días Que tenían El día Sábado Los días De fiesta Cómo diagnosticaban Una enfermedad Cómo eran limpios De una enfermedad Cuando tenía Una mujer Un bebé Lo vamos a ver En el siguiente capítulo Cómo tenían que esperar La cuarentena La cuarentena Es bíblica Y qué tenía que hacer La mujer Después de la cuarentena Y María Lo hace Después de que Tiene a Jesús Cumple la cuarentena Va al templo Y en el templo No presenta a Jesús Sino están presentando Unas palomas Para hacer limpia A María O sea Me encanta la Biblia Y Jesús Vino a cumplir Toda la ley Y entonces Versículo 23 Todo insecto alado Que tenga cuatro patas Tendréis en abominación Y 24 Lo que toques 25 Quedarás tú inmundo Hasta en la noche 26 Todo animal de pezuña Pero que no tiene Pezuña hendida Ni rumia Tendréis por inmundo Y cualquiera Que los toque Sería un mundo Entonces nada más Comer Tocar Había Dios quería implementar Esta idea Que así como Santidad se transmite Así inmundicia Se transmite Por eso cuando Tú y yo Nos acercamos A Dios Y Moisés Se acercaba A Dios Su rostro Brillaba Porque estaba Frente a su gloria Y lo que nos hace Santos Y lo que nos transforma Es seguir a Jesús Eso se transmite Cuando el leproso Toca a Jesucristo Jesucristo No se infecta De la lepra Sino Jesucristo Le da sanidad Al leproso Lo hace santo Lo separa Para él Lo sana Entonces siempre Levítico Tiene esta idea De inmundicia Y purificación Separación Que se traspasa Y versículo 28 Y el que llevara Sus cadáveres De estos animales O sea El que le tocaba Sacar la basura Imagínate Lavar a sus vestidos Será inmundo Hasta la noche Los tendréis Por inmundos Y ya al día siguiente Era normal Y no es que Los vestidos Lavados Entonces ya Algo pasaba Ahí en la noche O sea Simplemente Eran ritos Y rituales Para que el pueblo De Dios Estuviera pensando En Dios Versículo 29 Y tendréis Por inmundo A estos animales Que se mueven Sobre la tierra La comadreja El ratón O sea La verdad Quien quiera tener Un ratón Y comerlo Bueno Hay gente Que si lo hace En China Se comen los ratones La rana Entonces no podían Ancas de rana Según su especie El erizo El cocodrilo ¿Alguien ha comido Cocodrilo? Yo un día Me comí una tostada De cocodrilo Dice Talín No manches Comes de todo ¿Ya ves? El cocodrilo El lagarto La lagartija El camaleón Versículo 31 Y la verdad Quien quiere comer Erizo Cocodrilo Lagarto Lagartija Camaleón O sea Como Que mala onda Dios Que no nos dejas Comer eso Versículo 31 Estos tendréis Por inmundos Entre los animales Que se mueven Y cualquiera Que los tocare Cuando estuvieran muertos Será inmundo Hasta la noche Y todo aquello Sobre lo que cayere Algo de ellos Después de muertos Será inmundo Sea cosa de madera Entonces si uno De estos animales Inmundos Caía en una cosa De madera En un vestido En piel En un saco Sea cualquier instrumento Con el que se trabaja Será metido ¿Será metido en agua ¿Para qué? Para purificar Levítico Es esta idea De purificar Es todo simbólico Y quedará inmundo Hasta la noche Entonces quedará limpio Toda vasija De barro Dentro de la cual Cayere alguno De ellos Será inmunda Así como todo Lo que estuviera En ella Y quebraréis la vasija Entonces si por alguna Razón Uno de estos animales Caían en la vasija Te echaban a perder La vasija Y versículo 34 Todo alimento Que se come Sobre el cual Cayere el agua De tales vasijas Será inmundo Toda bebida Que hubiera En esas vasijas Será inmunda Todo aquello Sobre lo que cayere Parte del cadáver De ellos Será inmundo El horno O hornillos Se derribarán Son inmundos Y por inmundos Los tendréis O sea Donde cocinaban Con todo La fuente Y la cisterna Donde se recogen agua Serán limpias Entonces nada podía Contaminar la fuente Y la cisterna Limpias Más lo que hubiera Tocado en los cadáveres Será inmundo Versículo 37 Y si cayere Algo de los cadáveres Sobre alguna semilla O sea Fíjate el detalle De Dios Si cayere Alguno de estos cadáveres Sobre una semilla Una pequeña semilla Que se haya de sembrar Será limpia Más si Si hubiera puesto Agua en la semilla Y cayere algo De los cadáveres Sobre ella La tendréis por inmunda Muchos detalles 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 Dios quería estar Completamente en la vida Todo Todo se tenía que tratar De Dios Versículo 39 Y si algún animal Que tuvieres Tuvieres para comer Muriere Entonces hazte cuenta Tienes un animal Que es limpio Pero muere Antes de que tú Lo mates O sea tú lo podías Meter y comer Y era limpio Pero si muere Antes El que tocare Su cadáver Será inmundo Hasta la noche Y el que comiere Del cuerpo muerto Lavará sus vestidos Será inmundo Hasta la noche Así mismo El que sacara El cuerpo muerto Lavará sus vestidos Y será inmundo Hasta la noche Y todo reptil Que se arrastra Sobre la tierra Es abominación No se comerá Nada de lo que se arrastra Todo serpiente Ya no Todo lo que anda Sobre el pecho Todo lo que anda Sobre cuatro O más patas De todo animal Que se arrastra Sobre la tierra No lo comeréis Porque esa abominación No hagas abominables Vuestras personas Seguro había gente En el campamento Que dice Mira a mí me vale Eso que Dios dice Yo voy a comer de todo Y lo único Que estaban reflejando Era su corazón Un corazón Que no considera No quería considerar A Dios En toda su vida Versículo 43 No hagáis abominables Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastra Ni os contaminéis Con ellos Ni seáis inmundo Por ellos Y yo creo Que aquí está la razón O sea yo creo Que no es arbitrariamente Yo creo que no es Por un culto No creo que sea higiénico No creo que sea simbolismo La razón es Versículo 44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios Esa es la razón Y es una razón Más que suficiente Porque Él es Dios Vosotros por tanto Os santificaréis Esta palabra Os santificaréis Es Ustedes se consagrarán Entonces parte De la alimentación Era vivir Pensando en todo Lo que Dios Quería Y no quería Y es Consagrarnos Todo el tiempo Considerar a Dios En todo lo que hacemos Tocamos Vemos Oímos Caminamos Comemos Y seréis santos Porque yo soy santo Un pueblo apartado Totalmente apartado Y totalmente diferente Eso es lo que quiere decir santo Apartados para Dios Y totalmente diferente Un cristiano Tiene que ser eso Apartado para Dios De Dios Redimido por Dios Y totalmente Su vida Tiene que ser diferente A los demás Porque tenemos Nuestro Padre Que es santo Y Él Al estar con Él Pasar tiempo con Él Nos vamos haciendo Como Él Porque yo soy santo Así que no Contaminaréis Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastra Sobre la tierra Versículo 45 Porque yo soy Porque yo soy Jehová Dios dice Este es el menú Oye Y hay gente Bueno pero por qué Y Dios dice Porque yo soy Jehová No es más que suficiente Porque yo soy Jehová Que hago subir De la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios Ahora Todo esto era Para el pueblo Específico Que Dios hizo subir De la tierra de Egipto Que es la nación de Israel Eso es específicamente Para ellos Porque hay gente Que no es judía Que no es del pueblo De Israel Que de pronto Empieza a clavarse En Levítico Y que dice Bueno ya Yo voy a hacer Esta dieta especial Es lo que se llama El movimiento De judíos Mesiánicos Y yo digo Ni son judíos La verdad No son judíos Y ni son bien mesiánicos Se sacaron De la manga El nombre Y no No vemos esto En el Nuevo Testamento Porque yo hago subir De la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios Seréis pues santos Porque yo soy santo Esta es la ley Acerca de las bestias Y el versículo 46 Y 47 Es un resumen Del capítulo Esta es la ley Acerca de las bestias Las aves Y todo ser viviente Que se mueve en las aguas Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Ahí está Subraya esto Para hacer diferencia Tenía que ser Un pueblo Totalmente diferente Por eso Dios Los salvó Para que fueran diferentes Y no fueran igual A todos los pueblos Y por eso Dios Nos salvó a ti Y a mí Para ser diferentes Y no ser igual A los del mundo Para ser diferentes Para hacer diferencia Entre lo inmundo Y lo limpio Y entre los animales Que se pueden comer Y los animales Que no se pueden comer Ahora mira Vamos por favor A Marcos Al Nuevo Testamento Es muy importante Ver que dice El Nuevo Testamento De eso Ahora tienes que saber Que muchas religiones Invitan a la gente A qué comer Y qué no comer El hinduismo Si vas a India La comida es deliciosa Es la mayoría vegetariana No puedes comer Carne de res O sea No puedes matar Una vaca O sea Cuando vas En la carretera Y pasa Un grupo De cuatro Amiguis Vacas Todo el mundo Se tiene que parar Que parar Y tienen que pasar Y tienen que ir A su paso Nadie les puede Molestar Nadie les puede Arrear O sea Lo que ellos Más anhelan Es ser vaca Y yo digo O sea Está bien Marcos 7 Marcos 7 Jesús está hablando De lo que contamina Al hombre Y acuérdate Jesús vino a poner La ley En su lugar Y no solamente En su lugar Sino vino a ir Más allá de eso Vino a ir más allá De lo que De lo que Tienes que comer Y no comer Es más fácil Hacer una dieta Que te dé Una religión Como el hinduismo El budismo Los harikrishnas Los musulmanes Es más fácil Hacer una dieta Que seguir a Jesús Y hacer una dieta Te puede hacer ver Muy espiritual Y hoy en día Las ondas New age Es entre Más dieta Específica Hagas No pues Vegetariano Ahora ya no le dicen Vegetariano Ahora Vegano Y así Se creen Muy espiritual ¿Y cuánto tiempo Tienes de vegano? Dos semanas Ya está Levitando Dos semanas Y cuando Nadie ve Ahí está comiendo Sus porquerías Marcos 7 Jesús está Con estos religiosos Y le está diciendo Hay hipócritas O sea son unos hipócritas Y nada más están viendo Qué comen Y qué no comen Y los lavamientos Y rituales Y Marcos 7 18 Y él les dijo También vosotros Estáis así Sin entendimiento No entendéis Que todo Lo de fuera Que entra en el hombre No le puede contaminar Porque lo que entra En su corazón Porque no entra En su corazón Sino en el vientre Y sale Me encanta Jesús Y sale a la letrina Y lo dice muy nice Jesús A la letrina Aquí nueva traducción Talí diría Mira La comida No te va a contaminar Porque entra en tu boca Baja por tu faringe Pasa por tu estómago Y jugos gástricos Pasa por tu intestino Y ya sabes por dónde Y al excusado Y eso está diciendo Jesús Eso no te puede contaminar Eso Y lo peor Que te puede pasar Es que Comas mucho Y sueñas pesadillas Eso no te puede contaminar Versículo 19 Porque no entra En tu corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina Esto decía Mira lo que dice Subraya eso Haciendo limpios Todos los alimentos Y dices Wow O sea Todos los alimentos Sí Dice Jesús Todos 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 los alimentos Tacos al pastor Cazón Todos Ahora mira Hechos 10 Más adelantito Vas a tener Después de los evangelios Vas a tener Luego luego Hechos Hechos 10 Es la historia De la iglesia Del primer siglo Hechos 10 Hechos 10 Versículo 9 Está Pedro Versículo 9 Y al día siguiente Mientras Ah no Perdón Ok Desde el Versículo 1 Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada la Italiana Piadoso y temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía Muchas limosnas Al pueblo Lloraba a Dios siempre Pero no era judío Este vio claramente En una visión Como a la hora novena Del día Que un ángel De Dios Estaba Entraba donde Él estaba Y le decía Cornelio Y él Mirándole fijamente Y a temeroso Digo ¿Qué es señor? Y dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para la memoria Delante de Dios Envía pues ahora Hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene Sobrenombre Pedro Este posa en casa De cierto Simón Curtidor Un curtidor Se dedicaba A tomar animales muertos Y curtir la piel Y de pronto ves Que Pedro Está en cierta En cierta casa De un curtidor Rodeado ¿De qué? De animales muertos Y Dios Lo lleva Y lo coloca ahí Que tiene su casa Junto al mar ¿Por qué estaba junto al mar? Porque ese trabajo Las pieles olían horrible Y tenían que estar Frente a la brisa Junto al mar Y él te dirá Lo que es necesario Que hagas Y ido el ángel Que hablaban con Cornelio Este llamó A dos de sus criados Y un devoto soldado De los que le asistían A los cuales envió a Jope Después de haber contado todo Y al día siguiente Mientras ellos Iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea Para orar Cerca de la hora sexta Y entonces Pedro Va y Y está orando Versículo 10 Y tuvo gran hambre ¿Nunca te ha pasado eso? Que dices voy a orar Y estás orando Y te mueres de hambre Y tuvo gran hambre Pero está orando Está en la azotea Y quiso comer Pero mientras le preguntaba Le preguntaban algo Le sobrevino un éxtasis Y vio el cielo abierto Y que descendía algo Semejante a un gran lienzo Una gran cartulina Una gran sábana Una gran pantalla Como estas Que atado de las cuatro puntas Era bajado a la tierra Desde el cielo A la tierra En el cual había De todos los cuadrúpelos Terrestres y reptiles De los que vimos En Levítico capítulo 11 Y aves del cielo De todos De todos Un mega menú Y él está viendo Las imágenes De todos estos animales Nunca has ido a comer Comida china Y en el menú Están fotos Así Y entonces dices Pues no sé Qué significa Dog chow En el menú Chino Pero ves la foto Y dices Pues no sé qué es Pero se me antoja Y no sabes Qué es perro Ahí Agridulce Pero muy bueno Y Pedro Lo que está viendo Es este menú enorme Que Dios le está mostrando Y reptiles Y aves Y le vino una voz Que le dice Levántate Pedro Mata y come Entonces Pedro dijo Señor no Porque ninguna cosa O sea Pedro muy religioso Ay señor Cómo voy a hacer eso Ninguna cosa Común o inmunda He comido jamás Se está queriendo ver Muy religioso con Dios Y Dios le está dando Una orden Y él está diciendo No señor Cómo Versículo 15 Volvió la voz A él la segunda vez Y le dijo Mira Subraya eso Lo que Dios limpió No lo llames tú común En la cruz del Calvario Jesús hace Todas las cosas nuevas Y Santiago dice Que nosotros ya no servimos A la ley Sino nuestra ley Es la ley De la libertad Y Jesús nos ha hecho libres Para disfrutar Para disfrutar todo lo que Él hace Y lo que Dios limpió No lo llames tú común Esto se hizo tres veces Te imaginas tres veces Y Pedro O sea Baja en el menú Dice Pedro escoge O sea Escoge Mata y come Tienes hambre Ya escuché tu oración Y ya escuché Que tienes hambre Y Pedro tres veces Le dice No señor Cómo O sea Soy muy espiritual Soy kosher Y Dios le tiene que decir La segunda vez Pedro Ya Come Lo que Dios limpió No lo llames tú Inmundo Come Y una tercera vez Y hay gente que piensa Que a través Todavía hay gente que piensa Que a través de la comida Puede ser más espiritual Y no El problema es De nuestro corazón Y lo que Dios tiene que limpiar Es nuestro corazón Y esto hizo tres veces Y aquel lenzo Volvió a ser recogido Del cielo Ahora Acompáñame a Romanos 14 Y ahí vamos a terminar Más adelantito De Hechos Está Romanos Versículo 14 Y también puedes anotar ahí Colosenses 2 Colosenses 2 Pablo les dice A los colosenses Que nadie te juzgue Por comida Que nadie te juzgue Por eso O sea Puedes comer lo que sea Que nadie te diga Ay eres Eres muy poco espiritual Porque comes eso O eres muy espiritual Porque comes eso No se trata de eso Romanos capítulo Versículo 14 Recibir al débil En la fe Pero no para contender Sobre opinión O sea Hay gente Que le gusta mucho Pelear sobre una opinión Sobre algo que no es esencial Bíblicamente Entonces hay gente Que puede decir No mira Pues yo creo que Yo creo que es más espiritual No comer cerdo Y el cristiano maduro Que está en la libertad Puede decir Mira Pues yo ya estudié Bien mi Biblia Y yo voy a comer Cerdos O sea Yo voy a comer Tacos al pastor Pero aquí Pablo está diciendo Recibid al débil De la fe Pero no para contender Sobrinones Porque uno cree Que se ha de comer De todo Amén De todo Mole Pipián Picadas Chicharrón Chicharrón en salsa verde En salsa roja Pero uno cree Que se ha de comer De todo Ahora puede haber Aquí entre nosotros Gente que dice No yo Órale Yo amén O sea Lo que me pongan Yo como Y como bien Y uno cree Que se ha de comer De todo Y otro que es débil Come legumbres Es vegetariano Ahora es débil Porque come legumbres Nana O sea Pero Pablo está haciendo El punto muy bien Y es tan para hoy eso Es tan para hoy eso O sea Hay gente Que su conciencia Es débil Y piensa que Siendo vegetariano Es más espiritual Es más espiritual Porque no matas Al animal Porque Todo eso Es toda una Budista Hinduista Hare Krishna Y ni saben bien Que Pero se ve muy espiritual Se ve muy Y más con Vegano Soy vegano Pero hay platillos Ricos Síguele Échale ganas Puedes hacerte Un queso En salsa verde Y ahí Hay recetas Buenas Pero Otro que es débil Come legumbres El que come Fíjate El que come De todo No menosprecia Al que no come O sea No lo menospreces No lo veas para abajo No lo hagas sentir mal No lo menosprecies No lo molestes No contiendas con él No te metes En discutir eso Es una discusión Que no No tienes Por qué hacerlo Y el que no come O sea El que es vegetariano No juzgue al que come Y hay vegetarianos Que Hazte cuenta Que defienden Como si fuera su fe Y Si comes animales Te vas a ir al infierno Y yo digo Mira O sea Lea lo que dice la Biblia El que no come No juzgue al que come Porque Dios Le ha recibido Entonces Dios recibe a los dos Al vegetariano Y al que come De todo Uno no es más Uno no es menos Todos ante Dios Somos iguales Lo único que necesitamos Es tener a Jesús Versículo 4 Tú quien eres Que juzgas al creado ajeno Para su propio Señor Está en pie O cae Pero estará firme Porque poderoso es el Señor Para hacerle estar firme Uno hace la diferencia Entre día y día Entonces hay gente Que dice No hay que alabar a Dios En sábado Hay iglesias Que se reúnen El sábado Otro juzga Igual todos los días Hay gente que dice No, nosotros no vamos A tener reunión El sábado Ni el domingo El lunes Y te voy a decir algo Espero que no te haga tropezar Semilla de mostaza Empezó con sus reuniones El lunes Y no el domingo Porque eran una bola De artistas Que los domingos Estaban crudos O desvelados Y nadie llegaba Los domingos En la mañana Entonces Era en el premier En México Lugar de espectáculos Y ahí empezó Semilla de mostaza Los lunes Y ya después Leyeron bien la Biblia Y dijeron Ah bueno El domingo mejor Es día del Señor ¿No te encanta eso? Y hay otros que dicen No, todos los días son iguales Ahora Yo digo Si alguien quiere Adorar a Dios el sábado Y lo va a hacer de todo corazón Y va a leer su Biblia Y se va a reunir Con sus hermanos Y va a amar a Dios Y va a amar a los demás Pues que lo haga el sábado Y si nosotros Lo queremos hacer el domingo Y entendemos que ese es el día Que Jesús resucitó Y es el día Que lo hacen En la iglesia primitiva Pero también le hacen hechos Que Que Pedro y Juan Van todos los días Al templo a adorar Entonces Si lo quieres hacer Todos los días Hacerlo todos los días Si queremos reunión Del miércoles Está bien el miércoles Pero si un día La pasamos para el jueves ¿Qué? Y hay gente Que se clava en eso Y Imagina Y ya Blogs en Facebook Y echándose uno Contra otro Y dices O sea ¿Son cristianos estos? Dios Mío Versículo 6 El que hace caso del día Lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día Para el Señor No lo hace El que come Para el Señor Come Porque da gracias a Dios Y el que no come Para el Señor No come Y da gracias a Dios Lo que Dios Hacía en Levítico Es simplemente Todos tienen que ver con Dios Y ya Mientras Lo hagas para Él Y seas de Él Y Él sea tu Dios Y tengas una relación Personal con Él Versículo 7 Porque ninguno De nosotros Vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor Vivimos Y si morimos para el Señor Morimos Pues si vivamos Para el Señor Vivamos Y si morimos Para el Señor Morimos Versículo 8 Así pues Sea que vivamos O muramos Del Señor somos De eso se trataba Levítico Porque Cristo Para esto murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Así de los muertos Como de los que viven De los vegetarianos Y de los que comemos De todo Versículo 10 Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? O tú también ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el tribunal de Cristo Lo que vimos el domingo El Bema Porque escrito está Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará toda la rodilla Y toda lengua Confesará a Dios De manera que Cada uno de nosotros Dará a Dios Cuenta de sí Entonces No te metas En la vida de tu hermano O sea tú Dios va a venir A pedirte cuentas A ti No te va a venir A pedir cuentas A ti Del que está A tu lado Y entonces Si de por sí Buscar la voluntad De Dios Y buscar su mente Y obedecerle Luego Quitar tiempo De tu tiempo Con Dios Para criticar Al otro O juzgarlo Y tan claro Es la Biblia Versículo 13 Así que Ya no nos juzguemos Más los unos a los otros Sino más bien Decidir No poner tropiezo O ocasión de caer Al hermano Yo sé Y confío en el Señor Me encanta esto Y confío en el Señor Jesús Que nada es inmundo Ninguna O sea ya podían comer Camellos Cerdo Camarones Langostinos Y eso que Pablo Era bien 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 judío Y dice Yo sé Y confío en el Señor Jesús Que nada es inmundo En sí mismo Más para el que piensa Que algo es inmundo Para él lo es Entonces Si tú piensas No comer eso No comas eso Está bien Pero si por causa De la comida Tu hermano Es contristado Ya no andas Conforme al amor No hagas que Por la comida tuya Se pierda Aquel que por Cristo Murió No sea pues Vituperado vuestro bien Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Entonces Si un hermano Invitas a comer a alguien Y para él Comer cerdo Es pecado Y es débil En la fe Y sabes Pues cuando ven Al menú No pida cerdo Amalo Es el camino Más excelente Y Pablo Lo dice muy claro El reino de Dios No es comida Ni bebida No te equivoques Sino justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Porque El que en esto Sirve a Cristo Agrada a Dios Y es aprobado Por los hombres Así que sigamos Lo que contribuye A la paz Y a la mutua edificación No peleando Por qué comer Y qué no comer Versículo 20 No destruyas La obra de Dios Por causa de la comida Todas las cosas A la verdad Son limpias otra vez Pero es malo Que el hombre Haga tropezar A otros Con lo que come Bueno Es no comer carne Ni beber vino Ni nada En lo que tu hermano Tropiece O se ofenda O debilite Bueno Ahora En nuestro contexto En Veracruz O sea Da igual Si comes carne O no Como cristiano O sea Da igual Pero Beber vino No da igual En nuestro contexto No da igual Y puedes leer Bueno es no beber vino No es prohibido Pero bueno Es no beber vino Ni nada En lo que tu hermano Tropiece O se ofenda O se debilite Entonces Si estás comiendo Con alguien Que sabes que tiene Problemas con el alcohol Mejor pide Un agua de horchata O un agua de jamaica Porque lo vas a debilitar Porque lo vas a hacer tropezar Tienes tu fe Tenla para contigo Delante de Dios Bienaventurado El que no se condena A sí mismo En lo que aprueba Pero el que duda Sobre lo que come O sea Si alguien duda Y dice Es que no sé Si esto Este bien Y sea espiritual No sé si sea pecado Si tu dudas En lo que comes Y lo comes Eres condenado Porque no lo haces Es con fe Y todo lo que no proviene De fe Es pecado Entonces si dudas No lo hagas Pero si no dudas ¿Tienes fe? Vámonos a los tocos Puedes anotar ahí Hebreos 13.9 Es bueno que en tu corazón Tu corazón Esté afirmado En la gracia de Dios Y la gracia de Dios Lo que es Es la ley De la libertad Y eso es lo que nos ha dado Jesús Y eso es lo que tenemos en Él Y eso es lo que nos ha dado